La conmemoración de la República lo hacemos en esta ciudad, a luchadora que ha sido desde su creación ya hace más de 150 años, sobre todo en la zona minera, como es la capital de esta comarca minera que fue Linares, que tanto se alegró un 12 de abril de 1931 cuando mayoritariamente la conjunción republicano-socialista ganó ampliamente las grandes ciudades de España como Linares y dos días más tarde se proclamó la Segunda República. Un régimen, un sistema político democrático similar al que tenemos ahora y que trajo para el pueblo español, sobre todo para las mujeres, muchos derechos, entre ellos el derecho al voto fundamental para seguir luchando por otros derechos que consiguió durante la Segunda República y los trabajadores en general, pues también una serie de derechos laborales, sociales, económicos, culturales, que fueron los más importantes tenidos hasta entonces por el pueblo español. Por eso estoy aquí hoy como presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, junto con el Partido Socialista y con víctimas de la represión franquista, como fue Anita Molina, que ahora o después nos dirigirá también unas palabras sobre aquellos momentos tan felices que fueron los años de la Segunda República Española. La Memoria Histórica fue el arduo trabajo que hacen para hacer dignidad, justicia y reparación de una sociedad que necesita de esos valores y que necesita de esos valores pues porque es verdad que vivimos en unas circunstancias actuales donde están en cuestionamiento muchas de las conquistas en materia de recuperación y es verdad que el trabajo que hace la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es hoy más necesario que nunca, así que os lo quiero agradecer. Y bueno, hoy estamos aquí en este cementerio, aquí en el cementerio de Linares, pues como decíamos, rememorando y conmemorando el 14 de abril. Y el 14 de abril para los progresistas significan muchas cosas. Una de las cosas que significa es que es importante conocer la historia de vida de todas aquellas personas que fueron represaliadas por el franquismo y que defendieron un sistema democrático como era la Segunda República y que desgraciadamente, pues por la defensa de todos esos valores, fueron represaliados. Una de ellas, en este caso, pues la compañera Anita, que todas la conocéis y que todos la conocéis, que tiene una historia muy dura, una historia de represión tanto personal en ella misma, pero también en su familia y a su marido, que estuvo 30 años en la cárcel y al que tuvo que echar mucho de menos durante mucho tiempo. Y historias como las de Anita hay que recuperarlas. Y hay que recuperarlas y hay que hacer leyes para recuperarlas. Afortunadamente, en este país tenemos una ley estatal de memoria histórica que con impulso socialista en este reciente gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno actual, pues haya incrementado su financiación para poder poner en marcha todo este tipo de actuaciones que decimos que recuperan la historia de vida de Anita, pero recuperan también a todas aquellas personas desaparecidas que todavía están en lugares donde no hemos podido recuperarlas. En Andalucía también tenemos una ley estupenda, una ley que se aprobó en el año 2015 y que es la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, en la que también participó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y participaron incluso también otras personas aquí presentes, como Daniel Campos, que era parlamentario andaluz entonces, también Micaela Navarro, que ha defendido siempre la recuperación de la memoria. Y es una ley que actualmente, por desgracia, está siendo perseguida y es que, desgraciadamente, los que están ejerciendo represión de la memoria, los que quieren silenciar la memoria, hoy están en las instituciones y están en la Junta de Andalucía. La ultraderecha está marcando su programa electoral al gobierno de la Junta de Andalucía. El único partido político que llevaba en su programa electoral de erogar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía era Vox y el gobierno de la Junta de Andalucía, desgraciadamente, ya ha anunciado que quiere derogar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Por lo tanto, quien está gobernando en la Junta de Andalucía es el programa electoral de la ultraderecha. Y bueno, estamos muy cerca de un 28 de abril, de unas elecciones generales en las que nos estamos jugando el futuro y nos estamos jugando el modelo de país que queremos. Y la memoria democrática forma parte del modelo de país que quieren los partidos progresistas y que en el caso del partido que yo represento, el Partido Socialista, forma un pilar fundamental. Y es que queremos un gobierno decente, que defienda los valores de justicia, reparación y de verdad. También queremos un gobierno decente, que respete a las familias y que respete a las víctimas. Pero también queremos un gobierno que defienda a las personas mayores, por ejemplo, dignificando sus pensiones o que le ofrezca futuro a los jóvenes con empleos dignos y de calidad. Por eso este 28 de abril es tan determinante, nos jugamos el modelo de país, como decíamos, y hay dos modelos completamente y radicalmente opuestos. Uno de involución y otro de progreso. El de involución lo representan las derechas de este país y el de progreso lo representa el Partido Socialista.